Es una mezcla de sensaciones porque es cierto despedir al amigo, la muerte siempre causa una desazón, pero como hombres de fe lo vivimos con esperanza y como decíamos recién y decíamos en la liturgia, celebramos la Pascua de Mario. Como cristianos sabemos que la muerte no tiene el fin de la existencia del hombre, todo lo contrario, es el paso necesario para entrar en la vida definitiva. Y eso es algo que aprendimos de Mario, esa alegría, el disfrutar de la vida y prepararnos para lo que va a venir. Y como dice la historia, lo mejor está por venir. Es una fecha especial para todos los fieles esta de las Pascuas y en esto se da el fallecimiento de Wittmar, que venía con algún tipo de afección. ¿Cómo era él? Aquellos que no lo conocen, usted lo podrá describir. Mira, como vos bien dijiste, es alguien que era el culto de la amistad, una persona que se hacía amiga de todas las personas, una persona muy sabia, muy instruida, y es esto, ¿no? Un consejero, alguien que te ponía el oído, que tenía siempre la palabra justa. Mario era eso, el amigo de todos. Yo tuve la suerte de conocerlo desde que empecé en el seminario. Fue mi formador y generamos una amistad muy bonita con él. Incluso tuve la suerte de viajar y conocer su casa, la casa de sus orígenes. Él nació en Eslovenia, viene con su familia, ¿no? ¿Qué sé yo? Es una persona excepcional. Lo vamos a extrañar. Él era fuente de consulta también cuando hablábamos de la guerra, porque había vivido en carne propia junto a su familia, también salir de allí, de Europa, ¿no? De aquella ex Yugoslavia. Claro, exactamente. Su papá, Mario también se llamaba, fue partizano de Tito. Y dice, podemos tenerlo todo, pero si no tenemos libertad, no tenemos nada. Y un día, cuando Mario tendría 11 años, su padre toma la decisión de escapar de Yugoslavia. Y por eso cruzan la frontera y llegan a Austria, y ahí pasan un tiempo en un campo de refugiados, para finalmente venir a la Argentina. Primera, primeramente creo que vienen a Rosario, y después vienen aquí a Comodoro y a Radatil, y su familia, su padre, era uno de los primeros pobladores de Radatil. Ahora vemos que ha finalizado ya el velorio, ¿qué es lo que sigue? Mirá, acabamos de celebrar la misa del cuerpo presente, y ahora la gente de la cooperativa lo que está haciendo es sellando el féretro para poder trasladarlo al nicho. ¿Aquellos que quieran acompañar entonces el entierro es en el cementerio este? Ahora va a ser en el cementerio este, sí, sí, sí. ¿Pueden dirigir hacia allí? Los fieles que estén viendo habrá en este momento. Sí, no te sabría decir la hora, pero vamos de aquí, nos dirigimos directamente al cementerio. ¿Qué pasará con aquel que se haga responsable ahora de la catedral? Porque él era el párroco de aquí. Claro, bueno, ahora queda lo que se llama una sede vacante, y bueno, y el obispo tendrá que buscar y preguntar, hacer las consultas, por medio del consejo perpetuario, y bueno, y se elegirá el sucesor de Mario aquí en la catedral. Pero eso va a llevar un tiempo. ¿Cuáles son sus palabras para los fieles? Que en esta pérdida de Mario, me imagino, están muy tri. A ver, la muerte causa un poco de tristeza, pero al mismo tiempo decir, mira, para todos los que conocimos a Mario, alégrense porque, bueno, tenemos un amigo, un anfitrión, porque eso le gustaba también, el ser anfitrión de todos, recibirte, que se adelantó a la mesa del Padre Celestial a prepararnos la mesa, así que cuando lleguemos allí, seguramente Mario nos va a estar recibiendo con la mesa preparada.